Muy buenas señores Estamos defendiendo la barbacoa Va todo perfecto Se nos ha olvidado la parte, tenemos la carne, la cerveza Nachos tío, Nachos ¿Qué se nos ha olvidado? Pues en el tenedor Las pastillas Jesús No pasa nada chicos, esto se resolverá Si Sí Pues hay que sapar ¿Qué pasa? Estamos aquí en Orwell Y nos vamos a A una pederita a hacer una barbacoa Tú sabes, una barbacoa rica rica Vamos a hacer Sapo a la plancha Sapo a la plancha otra vez Y más sapo a la plancha Tú sabes Tú sabes mejor Hola sapísima Aquí está Marcos Que va a comenzar a hacer la barbacoa Es un máquina El señor Davens Davens Señores, aquí ha llegado nuestro salvador Alberto Con sus pastillitas de juego Esto va, esto va Y por ahí viene Santi Que se ha ido corriendo por ahí También a buscar A ver si trae también ¡Corre! Vago ya no puede Dios Sabéis cómo es Al final lo hemos conseguido Exactísimo La barbacoa está funcionando Me ha metido un mokami salchicha tío Mira Está funcionando, ¿no? Más o menos A ver, espera, espera ¡Uuuuh! Muy rica Bueno sapísimos Segunda toma Estamos aquí Ya activos Con la barbacoa Alberto Tienes una hamburguesita Ahí debajo Ahí debajo Sí Parece que sí Hemos conseguido Funciona Tomate Vale Que rico, ¿no? Ya ves Una transición ahí, ¿eh? Pues sí Amigo, pues comemos una tabonada, ¿vale? Sí Tengo pancheta Pero hacemos lo mismo con marcado Yo que solo pensé un poco más Y si marco lo más ahí está bien, tío Y yo Que... Te muado, ¿no? Mira, eh Que tengo un cuchillo Y la has helado bien Y la has helado bien Mira, eh Mira, eh Mira, eh Que tengo un cuchillo Y la has helado bien Y la has helado bien